la fotografía para mí no es mirar es sentir si no puedes sentir lo que estás mirando entonces nunca lograrás que los demás sientan cada vez que miren tus fotos don mccullen se selectivo se creativo y se un poco provocativo con tus imágenes hola muy buenas bienvenidos al curso de fotografía callejera cómo observar la calle soy miguel marina miguel hitor y en este vídeo vamos a seguir hablando de los siete trucos para mejorar nuestra fotografía callejera en esta ocasión vamos a hablar del desequilibrio bueno y después de lo poco lustrosa que ha quedado esta coreografía para mencionar el tema del desequilibrio vamos a empezar con este truco que se llama el desequilibrio te lo he dicho en numerosísimos vídeos lo más importante o de lo más importante que hay en esto de la fotografía callejera es el ser invisible el pasar desapercibido una vez que sepas cómo hacerte invisible verás que te va a ser muchísimo más fácil afrontar al sujeto o los sujetos a fotografiar y si no has visto el vídeo de la invisibilidad te invito a que lo veas puesto que está aquí escóndete pasa desapercibido y nunca 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 y bajo ningún concepto hagas contacto visual con el sujeto a fotografiar lo que te decía en el vídeo anterior mira desde lejos para fotografiar de cerca ya sabes una de las frases favoritas que decimos en este curso si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo estos siete trucos que vamos a ver durante esta semana no son más que los ejercicios y retos que pongo a mis estudiantes y a los que asisten a mis talleres fotográficos aquí en hong kong y cuando podía viajar alrededor de asia pero tal y como estamos con esto de la pandemia en el vídeo pasado vimos el primer ejercicio lo llamábamos el balance lo puede llamar equilibrio si quieres y es el situar a dos personas una a cada lado del encuadre un ejercicio muy simple que te va a hacer desarrollar tu invisibilidad ya que tienes una persona a cada lado y tú miras al frente y ellos no se van a imaginar nunca que les estás fotografiando si no has visto el vídeo te invito a que lo veas que también está aquí en este ejercicio cerrábamos el plano con una pared porque para evitar dar más información de la que la fotografía se merece queremos sólo a dos sujetos no queremos que haya ni árboles ni papeleras ni coches ni tienda detrás una pared y dos tíos uno a cada lado ya está ojo que en venideros ejercicios vamos a prescindir de la pared para poder fotografiar también lo que es el fondo que habrá personas habrá papeleras habrá tiendas habrá turismo sabrá de todo me estoy extendiendo así que voy a ir al grano vamos con el desequilibrio normalmente fotografiar a una sola persona no es que sea complicado sino que el resultado es un poquito rancio porque porque no hay gente con la que contrastar entonces miguel se puede fotografiar a una persona pues claro que sí y vamos a practicar el tema de desequilibrio sólo con una persona los que ya me conocéis sabéis que uno de los sitios preferidos que tengo para ir a fotografiar es la playa fijaros en esta fotografía como hemos situado a este señor que está corriendo por la arena de la playa en el lado derecho del encuadre está bien está mejor que situarlo en el centro no pero es muy buen ejercicio porque si desarrollas este ejercicio del desequilibrio vas a encontrar muy buenas escenas como te voy a mostrar después te voy a dejar tres segundos para que te suscribas a este canal gratuito de fotografía callejera como sabes este es un canal donde de forma gratuita te enseño lo que yo sé sin tapujos sin tecnicismos este no es un canal para hablarte de tecnicismos que ojo no hay dios que lo entienda sube dos puntos la exposición aquí te estamos enseñando de una forma sencilla pero eficaz te estamos enseñando a observar te estamos enseñando a mirar a que encuentres esa fotografía y sabes que de forma gratuita pero si lo que quieres es avanzar a pasos agigantados en esto de la fotografía callejera que sepas que tienes en mi página web miguel y tor punto net un curso en el cual tienes más de cinco horas de vídeos cortos a menos y explicativos es un curso 100% exclusivo vamos que no me he copiado de nadie tienes pdf y ejercicios imprimibles y descargables tienes un seguimiento personalizado en el grupo privado que tenemos en facebook de curso introducción hay una presentación del curso cómo gestionar el curso cómo abordarlo hay una introducción a la fotografía callejera cómo empezar en la fotografía callejera te hablo de la invisibilidad un poquito más extenso de lo que te estoy hablando en estos vídeos recuerda que hay que ser invisible hay que mirar de lejos para fotografiar de cerca total que tenemos aquí 12 módulos que va a hacer que crezcas como fotógrafo forma agigantada división del encuadre justaposición en la fotografía que tenemos justaposición por combinación y justaposición por contraste que eso nadie te lo dice pero miguel se puede ser creativo en la fotografía callejera pues claro que si no hagas caso a los chupaclásicos por menos de lo que valen tres cafés mira como en la playa se pueden conseguir alguna que otra fotografía utilizando este ejercicio del desequilibrio como en esta fotografía en la cual la chica que está al borde de salirse del encuadre se empapa con la ola que ella no se pensaba que iba a venir del mar pero aquí ves esta fotografía como la señora está mirando fuera del encuadre para ver si ve a su hija nieta y afortunadamente la chica no mide un poquito más porque si no se hubiera llevado un golpazo con el antebrazo de su abuela en toda la nuca intenta este ejercicio del desequilibrio porque luego al final de estos siete trucos y cuando ya empecemos a ver yo esta posiciones y llenados del encuadre vas a ver que va a ser un aliado fundamental para tu tipo de fotografía pero no sólo es el mar donde yo me empapo de fotografías normalmente fotografío en la calle mira este señor tan tieso tan serio que está junto con sus conos esperando a quien estuviese esperando es buena fotografía no pero normalmente cuando veo a estas personas ahí situadas ellos no están pensando en mi cámara sino que están pensando en su cena me pongo en posición y miro alrededor para ver si viene alguien con quien pueda contrastarlo pero no me voy a adelantar acontecimientos porque es un eso es uno de los siguientes vídeos o sea que me sirve y mucho este ejercicio del desequilibrio o como esta fotografía que justamente estábamos buscando este ejercicio del desequilibrio en un en un taller que hice en hanoi en vietnam en diciembre del año 2018 ojo ya hace dos años como pasa el tiempo y en el cual los asistentes y el mendal herenda estábamos buscando a alguien para situarlas solamente en un lado de la fotografía ya que encontramos a esta señora con un grupo de maniquíes también fue en el mismo taller donde encontramos a esta señora estaba la mujer sentada a un lado de esta puerta y me llamó tanto la atención para mi ejercicio del desequilibrio que tuve que tomar esta toma tres cuartas de lo mismo vamos a ir un poquito rápido con el vídeo en tres cuartas de lo mismo con esta fotografía que también se hizo en un taller fotográfico y también estábamos buscando este tipo de ejercicios en seúl en corea también fue en el año 2018 y con esta fotografía también te quiero mostrar una de las cosas que me gusta a mí y es la línea o bien del suelo o bien donde se junta el suelo con la pared esta línea la suelo poner justamente en ángulo naciendo de o del vértice inferior izquierdo o del vértice inferior derecho o como en esa fotografía que como ves ya va avanzando el tema del desequilibrio ya va avanzando el tema de fotografiar a una sola persona aunque antes haya puesto dos cerramos la pared con un plano un plano que está en ángulo ya utilizamos la línea donde se junta el suelo con la pared para guiar al espectador siguiendo esa línea encontramos a una mujer con un paraguas ya va teniendo un poquito más de significado la fotografía entonces que está bien o está mal este ejercicio del desequilibrio sea invisible y prácticamente en la misma pared y otro día y otra señorita haciendo que mis ejercicios del desequilibrio tengan un poquito más de sentir se puede conseguir muy buenas imágenes con este ejercicio vas a aprender a hacer invisible y lo más importante es que vas a practicar tanto que vas a hacer de ello un acto instintivo esta fotografía fue la que me dio la idea del desequilibrio de este tema de este ejercicio y es que justamente en este canal en un vídeo que habrá por ahí me dijo un amigo japonés que esta fotografía estaba desequilibrada digo pero bueno pero esto es una pedazo de fotografía bajo mi gusto que es posible que a ti no te guste chupa clásicos que si no lo hace que parece ser que hay que ser Andrés Kertes para fotografiar pues bueno aquí hay una señora como ves en el lado derecho de la imagen desequilibrando la imagen y una resta de libros que le queda por leer una sola persona que hace que la fotografía sea aún más potente sé selectivo sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro